Nastia, una mujer resiliente de 70 años, ha capeado las tormentas de la vida sin ningún problema de salud importante. Un resfriado común o dolor de garganta era el alcance de sus problemas médicos, y para su edad, eso era nada menos que notable. Sus viajes rutinarios en tranvía, a menudo llenos de pasajeros, no le planteaban ningún problema, ya que solo tenía que recorrer cinco paradas. Un día fatídico, Nastia subió al tranvía como de costumbre y encontró un espacio libre en la barandilla. De repente, una ola de malestar la invadió y un velo negro oscureció su visión. Jadeando, decidió bajarse en la siguiente parada y caminó hacia una tienda cercana para recuperar el aire frío. El alivio fue temporal, ya que la debilidad la venció y solo pudo dar unos pocos pasos antes de que volviera la oscuridad. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Nastia llegó a un banco y lentamente se hundió en él. La urgencia de pedir ayuda se apoderó de ella, pero su energía disminuyó, siendo imposible sacar el teléfono del bolso. Los transeúntes permanecían ajenos, cada uno ocupado con sus propias preocupaciones. Muchos miraron a Nastia, pero continuaron asumiendo que alguien más ayudaría a la abuela en apuros. De la nada, apareció un perrito junto al banco. La criatura peluda olfateó a Nastia y dejó escapar un suave grito. El sonido llamó la atención de una anciana que pasaba por allí. Abuela, ¿no te sientes bien?, ¿necesita ayuda?, preguntó el extraño. Agradecida por la ayuda inesperada, Nastia explicó su situación y mencionó el teléfono que llevaba en el bolso. La amable mujer recuperó rápidamente el dispositivo, pidió ayuda y 15 minutos después llegó el equipo de rescate para transportar a Nastia de regreso a casa. Resultó que la tensión del tranvía provocó un aumento en la presión arterial de Nastia, lo que provocó su angustioso episodio. Ella le dio crédito al cachorro por llamar la atención sobre su difícil situación, y reveló que nadie le prestó atención hasta que el canino comenzó a quejarse. Decidida a devolver algo al héroe peludo, Nastia decidió adoptar al cachorro de forma permanente. La pequeña criatura durmió tranquilamente debajo del banco durante la terrible experiencia. Cuando Nastia llevó al cachorro a casa, abrió los ojos cuando escuchó voces e inmediatamente reconoció a su nuevo amigo. La agradecida abuela acarició cariñosamente al cachorro, agradecida por su oportuna intervención y compañía.